Hace como una hora, a ver cómo ha estado el viento, y ahí lo están teniendo, y hay uno de los árboles que ven, se ha quedado sinón, pero no veo ni un árbol en el suelo, ni ningún, bueno, no hay nadie a la gente, tampoco. También, en el estado de las palmas, ¿no? Siempre hay que irnos, siempre hay que ir a saber, siempre hay los sinóneros que tienen que salir a ver lo que está pasando. ¿Entiendas? Se están recordando, Rafa, que viento hasta el 17, y están pidiendo una como de 9, hasta el 17, y no lo vuelvo, ¿no? Sí, no lo vuelvo, el 17, no fue. Ayer por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando yo salía a terminar el desarrollo que nos faltaba, habría más viento que ahora, y habría mucho más rayos y trozos. Ahora no hay trozos, pero es decir, el viento, yo no lo veo tan que viene.